Vamos a tocar un tema bien delicado, la verdad, y lo voy a tocar porque he recibido muchos comentarios al respecto y creo que sería interesante conversarlo. Yo me estoy tomando ahora un cafecito, no sé ustedes qué se están tomando. Yo, por lo menos, un cafecito con esta puesta de sol, después de un día laboral intenso, aunque no lo crean. Vamos a hablar entonces del tema delicado que está en relación a la situación tensa que se está viviendo en Europa y que posiblemente pudiese afectarnos a nosotros, sudamericanos, porque existen posibilidades. ¿Quién sabe? Bueno, esto siempre ha pasado, siempre en el mundo, que siempre puede que exista la posibilidad de un conflicto y que el país se detenga. Los conflictos en el mundo son conocidos desde siempre. O sea, el registro de los conflictos entre países es parte de la historia y es algo que nosotros tenemos que aprender a vivir, aunque no nos guste. A mí no me gusta, por supuesto que no, porque como que siento que vamos avanzando todos como avión y retrocedemos tres pasos. Pero yo digo eso porque yo soy una persona que desconoce muchas razones por las cuales pasan estos eventos, ¿no? Porque ustedes saben que para que haya un conflicto tienen que haber al menos dos argumentos y hay veces que uno conoce una parte de la historia, no conoce otra. Entonces, por eso que para mí, como arquitecta, la opinión frente a eso, que lo único que les puedo decir es que siempre ha sido parte de la historia de la humanidad. Siempre pasa, siempre va a pasar. Algunos pelean más que otros, otros tienen más fuerza que otros y ya. O sea, es lamentable, pero es parte de la humanidad. Entonces, ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque yo hace tiempo que les he estado diciendo, amigos, compren en Orlando, compren una propiedad ahí porque de verdad que están súper baratas. 400.000 dólares es una propiedad en Estados Unidos. De verdad, de verdad es un súper regalo porque Estados Unidos es mucho más caro y estas propiedades son súper buenas y súper inteligentes. Entonces, yo les he estado diciendo, inviertan, si pueden, atrévanse, porque lo que se recupera invirtiendo en Estados Unidos se recupera rápido. O sea, es que uno invierte en Estados Unidos y se gana rápido porque el capitalismo funciona muy bien. Es muy bien ordenado el tema de los impuestos, todo es perfecto. En Perú, si invierten en Perú, van a comprar una propiedad en la que solamente van a poder pagar lo que les costó y se van a quedar después con una buena herencia. Los que van a ser beneficiados de esto generalmente pueden ser sus hijos o sus nietos, dependiendo de la edad que tengan y que estén haciendo esta inversión. Entonces, yo les he estado haciendo esa recomendación y me he dado cuenta de que hay más interés por comprar en Perú debido a los posibles conflictos que puedan existir. Entonces, se ha formado un debate bien interesante porque en algún minuto, yo me acuerdo que estaba viendo departamentos en Perú que me estaba gustando porque hay un crecimiento, hay un avance, hay toda una temática ahí. Pero me dijeron, oye, pero es que si vas a invertir esa cantidad de plata, mejor inviertan en Estados Unidos, vas a ganar más. Y claro, entonces yo dije, voy a ir a investigar. Y me fui a Estados Unidos a ver qué tal y si tienen toda la razón las personas que me pusieron esos comentarios. Pero ahora resulta que me ponen en este dilema y me hacen recordar la historia de Argentina. No sé si ustedes han estudiado un poco o han ido a Buenos Aires, han hecho algún tour o algo. Bueno, hay unos edificios que se construyeron específicamente de departamento, algo muy parecido a lo que está haciendo Perú. Para todos los inmigrantes que venían desde Europa, ustedes saben que los argentinos, hay muchos italianos conviviendo con ellos, o sea, muchos de los argentinos se mezclaron un poco con los italianos y por eso son como son, su forma de ser y también sus rasgos, también sus rasgos son más claritos, ¿no? Entonces, aquí voy con esto. Que si es que hubiese un conflicto, normalmente las personas de Europa se van a ir a Latinoamérica o a Sudamérica en particular, porque eso es, la historia siempre se repite. Y si ya pasó una vez... Latinoamérica tiene algo muy positivo, que es el centro agrícola del mundo. Desde Latinoamérica, mucha agricultura se lleva hacia Europa o hacia Norteamérica. Me consta porque lo he visto. Sobre todo las paltas chilenas, que son súper caras en Estados Unidos, pero allá están con su etiqueta, la uva peruana, hay tantos ingredientes, ¿qué les puedo decir? O sea, es que es mucho lo que se lleva de Sudamérica a Norteamérica, y Europa me imagino que también, ¿no? Yo no he estado por allá, pero pronto voy a estar y se los voy a poder compartir. Pero ahora de lo que les estaba hablando es eso, ¿qué está pasando? O sea, ¿conviene comprar en Perú? Mira, ahora está barato porque todavía no pasa nada, pero a lo mejor si pasara algo quizás subirían los precios. Así que eso también, uno cuando invierte en bienes raíces, igual está invirtiendo en un mercado. Y todos los mercados de las acciones, hasta de las criptomonedas, todas se mueven, suben y bajan, dependiendo de los factores externos, como por ejemplo política, crisis, pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, el mercado de los bienes raíces también se tiene que analizar de esa manera. Es por eso que invertir en Estados Unidos puede ser una muy buena idea de que hay riesgo. Claro que hay riesgo. Siempre hay riesgo. En toda inversión hay riesgo. Hay riesgo más alto, hay riesgo más bajo. Perú es un riesgo un poco más bajo porque en Perú estás arriesgando un capital de 100.000 dólares. Mira, yo estaba conversando hoy día con un amigo y las propiedades más económicas en Perú valen 30.000 dólares, pero esas propiedades no tienen mucha velocidad de venta o velocidad de arriendo. O sea, no vas a ganar tanto dinero. O sea, ganas más dinero comprando un departamento de un dormitorio en Lima, en un buen distrito, Barranco, por ejemplo, porque ahí ya estás ganando 35, 40 dólares diarios y si sube el mercado también tú subes tu cuota. Es más rápido. Y está arrendado mínimo 20 días al año. Mínimo, mínimo 20 días al año. O sea, encontrar un Airbnb en Perú igual no es fácil. Por ejemplo, hay personas como yo que buscamos alquileres temporales por un mes porque a veces hacemos investigación. Yo cuando voy hago investigación de mercado, análisis. Porque a mí me interesa ser una arquitecta internacional, por lo menos poder ser arquitecta de América, ¿no? Porque es interesante ir a conquistar otros mercados porque también las culturas son súper bonitas y poder hacer combinaciones. A mí eso es lo que más me gusta, aprender los diferentes estilos. Cada uno tiene su estilo. Los peruanos diseñan muy bonito. Los mexicanos también, muy lindo. Estados Unidos es muy moderno. Y tienen así como... Uno puede ir haciendo combinaciones como arquitecto. Entonces, por eso a mí me gusta ir a un país a estudiar un poco la cultura, las costumbres, cómo es el mercado inmobiliario, qué se puede hacer, cómo está creciendo el país, sacando ideas. Yo soy una persona creativa que cuando va viendo ideas, la junta y forma un bosquejo de algo distinto. Esa es la idea. Yo como que a cada país voy y le saco un ingrediente para esta cabeza creativa y se me van ocurriendo ideas porque voy viendo cosas que van funcionando, ¿no? Entonces, invertir en Estados Unidos, como les dije, puede ser una buena idea, pero es más riesgo. Y ahora, aparte del riesgo del capital, también tenemos que agregarle un riesgo de un posible conflicto. Yo pienso que en Estados Unidos no va a pasar nada. Pienso yo. Pero uno nunca sabe. Nadie conoce el futuro. Entonces, cada decisión que cada uno tome la tiene que hacer de manera bien responsable. Por eso es que hay que estudiar siempre, siempre, siempre. Pero yo voy a seguir estudiando un poco más de este conflicto, pero yo me atrevería a intentarlo. Me atrevería a intentarlo con los respectivos seguros. Voy a averiguar. Y con respecto a Perú, por supuesto que yo me atrevería porque el riesgo es menor, el negocio funciona, es menos capital. Pero, pero, ¿quién? No sé, si por ejemplo tú estás en Europa, tu situación es que eres un peruano que está en Europa y quiere tener un refugio en Perú o una casa de veraneo en Perú. Es totalmente factible que inviertas en un departamento ahí y quizás no vas a... A lo mejor a ti no te interesa invertir en Estados Unidos porque para qué es... En verdad, yo ya estoy en una edad en la que me gustaría más ir a mi tierra. Con suerte voy a Perú. Si tú eres uno de ese tipo de personas, está muy bien. Pero si tú eres un tipo de persona, por ejemplo, que está buscando cosas nuevas, aventuras, experiencias, ganar, no sé, libertad financiera, quiero darle con esto, quiero trabajar en esto y tengo ganas de hacerlo, o sea, Estados Unidos va a ser una tremenda opción porque si tú estás con esa actitud de hacer negocio y tienes esa hambre de inmobiliaria que es súper linda, que es una competencia igual no difícil y de mucho estudio, pero es bonito. yo creo que que tienes que hacerlo con Estados Unidos, intentarlo, probar y por último no se hace el negocio porque te diste cuenta de algo, pero el estudio igual es enriquecedor, de verdad que sí. Si es que pueden hacerlo, si es que tienen tiempo, háganlo. Es muy bonito estudiar los mercados, cómo están los mercados de bienes raíces en el entorno, las cosas que pasan, por qué se ve afectado el mercado, cómo se comportó hace 10 años atrás, se comportó de la misma manera, es interesante igual estudiar eso. Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que estar súper atentos a lo que está pasando al acontecer, tratar de leer noticias reales, no estar leyendo noticias falsas, averiguar bien, informarse bien y si necesitan que lo conversemos más profundamente, se pueden tomar un café conmigo, un café online, que ha sido bastante enriquecedor esta experiencia de poder conversar con ustedes. Yo lo único que sí es que les voy a cobrar el café. Ustedes me invitan el café, barato, sí, barato, barato, muy barato, son 12 dólares nada más, pero es que con eso yo de verdad pago el impuesto y además me compro el café, hago las dos cosas, queda bien registrado. Y ahí podemos conversar sobre sus proyectos de arquitectura, qué es lo que quieren hacer, cómo está el acontecer nacional, cómo ven ustedes que se viene el mercado, qué opinan de lo que está pasando en Perú, invertirían en Estados Unidos, todas esas cosas, si quieren, las podemos conversar. ahora por ahí alguien me dijo tengo un terreno enorme que me gustaría hacer un proyecto, pero yo tengo el terreno, está en la selva, hagamos el proyecto. Y bueno, y así vamos formando una comunidad, una membresía quizás, como me decía un amigo hoy, hagamos una membresía de personas que quieren construir un proyecto. Y yo encantada, y lo vamos haciendo juntos, vamos formando la gerencia, todo lo que hemos conversado en los videos anteriores. Yo creo que a lo mejor mañana vamos a conversar sobre el mismo tema, a ver qué opinan y eso. Espero que les haya gustado este video, escríbanme abajo un comentario y me dicen Fran, tomémonos un café online y yo les respondo y lo agendamos. Y suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal, por favor, necesito llegar a los 100.000 suscriptores para ir a Cusco, así que estoy en una campaña de suscripciones. Yo sé que el 80% que me ve, estos videos no están suscritos y no sé por qué no se quieren suscribir, si es gratis. Suscríbanse, por favor, eso a mí me ayuda un montón, 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 porque YouTube no me está ayudando mucho con mi investigación de Perú y tengo muchas ganas de ir a Cusco y necesito apoyo, por favor, amigos, porque yo la verdad es que financio todos mis viajes y yo no tengo auspiciadores, entonces dependo netamente de ustedes para poder seguir mostrándoles lo lindo que es Perú. Así que nos vemos en el siguiente video, que estén bien, chao.